La, 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 la... Hace unos años ya, cuando el día duraba un minuto, perdidos por el bar, unas birras y unos canudos, vinieron a tocar, los ramones fuimos pa' allí juntos, cinco ríos na' más, y al salir se le ocurrió alguno, la idea de formar un grupo, quedó atrás, días y noches solo pa' ensayar, alguna piña y muchos malos ya, y no cambiamos ni un solo minuto, no sirvió pa' ligar, ni pa' forrarnos, nadie ha visto un duro, cargar y descargar, y siempre problemas de curro, se juntó alguno más, y algún otro, se bajó del burro, furgoneta y hostal, y algún rato de pasarlo crudo, darse de burro con otro muro, enterrar, hacer un contrato y alguna canción, que acabó mal por desinformación, y no cambiamos ni un solo minuto, disfrutar, noches de risas y de animalas, haciendo el cabra sin pensar en la, y no cambiamos ni un solo minuto, ya olvidé, que en el triunfar era un sueño, y encontré en el fondo del mar, tu sonrisa en una canción, inventar para conquistar con un verso, dibujar, a más de gincel, en su pecho, otro corazón, y al final, siempre acabamos de aquí para allá, buscando un sitio pa' poder tocar, y no cambiamos ni un solo minuto, disfrutar, noches de risas y de animalas, haciendo el cabra sin pensar en la, y no cambiamos ni un solo minuto.